Y estamos nuevamente aquí, ahora vamos a ver la parte de planta, ya vamos avanzando en la taxonomía, ¿no? De acuerdo a lo propuesto por el famoso Wittaker, y bueno, pues vamos a hablar de las plantitas, ahora que son tan importantes para nosotros, porque nos dan alimento, porque nos dan olos, y prácticamente qué sería de ellas la contaminación ambiental, nos soluciona muchas cosas, en verdad, ¿no? Hay que valorar mucho las plantas, por eso las vamos a estudiar en este momento, en cuanto a su clasificación, ¿no? Veamos entonces aquí con lo que son las plantas, ya tenemos aquí, ¿no? Bueno, planta, prepara este esquema muy bonito, ¿ya? Mira, entonces este esquema que tenemos aquí, vamos avanzando ya de una vez, tenemos dos posiciones acá para empezar, ¿ya? Mira, el orden en que vamos a ir bajando es un orden evolutivo, quiere decir que mientras vamos a ir avanzando, quiere decir que las plantas van a ser más evolucionadas, ¿ya? Mira, dos grupos en primer lugar, briofitas y tracheofitas, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Allá, briofitas es porque se le denominan plantas que no tienen vasos conductores, y las tracheofitas con vasos conductores. Cuando hablamos de los vasos conductores, nos estamos dando cuenta que tiene que ver con el ciclema y con el floema, que ya hemos utilizado, ya hemos estudiado, pues, en tiempos anteriores, ¿ya? A la vez las tracheofitas se subiden en pteridofitas y en espermatofitas. Bueno, ¿y cuál sería la diferencia? Bueno, vamos acá, tenemos las pteridofitas en semillas y las espermatofitas con semillas. Hay que aclarar que también las pteridofitas se consideran unas plantas primitivas, pero mucho más que ellas son las briofitas, ¿ya? Dentro de las espermatofitas vamos a tener que se dividen en gimnospermas y angiospermas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues, entre las gimnospermas se consideran óvulos sin ovario, y dentro de las angiospermas, óvulos con ovario, ¿ya? En ningún momento hemos dicho que no tienen óvulos. Sí tienen óvulos, lo que no pueden o sí pueden tener es el ovario. En el caso de las gimnospermas, pues, se le consideran que el óvulo estaría desnudo, porque no tiene esa protección del ovario. En el caso de las angiospermas, pues, el ovario está cubierto, está envuelto. No te olvides que angio significa vaso o cavidad. Entonces, de ahí podemos nosotros deducir también el conocimiento. Las angiospermas a la vez se dividen en monocotiledonios y en dicotiledonios. Bueno, para eso nos enfocamos en la semilla de una planta. La semillita, o pepillita también llamado, ¿no? Cuando nosotros cogemos la semilla y fácilmente la podemos abrir en dos partes con los dedos, diremos que tiene dos partes y, por lo tanto, que tiene dos cotiledones. Pero si la semilla es muy dura y fácilmente no la podemos abrir en dos partes, al contrario, la podemos mal lograr, entonces diremos que tiene una sola parte o tiene un solo cotiledón. Entonces, veamos aquí. Dos cotiledones, di, dos cotiledones, y mono, uno, un solo cotiledón. ¿Ya? Veamos acá entonces para planta ella. Y aquí vamos a tener a lo que llamamos, ahora sí, vamos una por una a las briofitas que tal vez de en adelante hacia atrás te has estado preguntando. Uy, ni quiero un ejemplo, ni quiero una imagen. No olvides que cuando nosotros usamos imágenes es porque las tomo del internet porque alguien la ha puesto ahí, por lo tanto, tiene sus derechos y yo estoy diciendo que no es mío, sino solamente lo hemos prestado. Bien, briofitas, acá lo tenemos, ¿no? Bueno, se consideran las plantas más primitivas y como no tienen vasos conductores, pues, ¿cómo va a llevar su alimento? Solamente le quedaría como una esponjita que lo llevaría, pues, por difusión. Eso nos llevaría a entender que el agua estaría, pues, casi a flor de suelo. Entonces, pertenecen a lugares, por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Lugares altoandinas donde constantemente está llovinando, está lloviendo y entonces de modo consecutivo y seguido le estaría, digamos, proporcionando el agua y las sales minerales que necesita, pues, esa planta, ya que no tiene una raíz propiamente dicho. Y como no va a tener vasos conductores, pues, no puede llevar esa agua, o salen minerales a demasiada altura. Entonces, la naturaleza que ha hecho, los ha dejado a 20 centímetros aproximadamente de una altura y ya no pueden ir más allá, ¿ya? En cuanto a su reproducción, se le dice que tiene por alternancia de generaciones. ¿Qué significa eso? Dos. Una sexual y una sexual. Por eso es que cuando vemos ahí gametofítica y otras porofítica, bueno, gametofítica y cada N significa la mitad de cromosomas o la mitad de carga genética, ¿no? Esa sería la parte sexual. Pero acá me dice que predomina, la gametofítica predomina sobre la esporofítica, ¿ya? Ejemplo, el musgo y la hepática. Entonces, los de musgo son los que tenemos mucho acá en Perú, ¿no es cierto? Acá tenemos los musgos, ¿ya? Las hepáticas también, pero acá no tenemos la imagen de la hepática. Te aconsejo que lo busques en el internet, que son muy parecidos a los musgos, ¿ya? Teridofíticas. Ah, bueno, también es de mucha importancia. Veamos acá, la teridofítica también tiene alternancia de generaciones, pero en este caso, vamos a ver quién predomina. Acá me dice, el predominio de la esporofítica sobre la gametofítica, ¿ya? Indicadores, su presencia de ellos me indica, pues, que en esa parte van a estar suelos, que son ácidos, ¿ya? Son medicinales, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, la cola de caballos, ¿no? Hojas en forma de agujas. Si nosotros lo vemos, no parece que fueran plantas, ¿no? Parece que fueran moñas. Pero, bueno, acá en Perú se usa mucho. Una ligera cocción de esas plantas, y lo usamos, pues, como un diurético, o también para calmar alguna inflamación acerca de nuestros órganos llamados los riñones, ¿no? Y lo utilizamos mucho, y esto es un uso tradicional, ancestral, se podría decir, ¿ya? El helecho, los helechos, sí, prácticamente son ornamentales. Hay unos que datan desde la época de los dinosaurios, de 7 a 8 metros de altura. Pero los ornamentales, pues, tenemos a lo que usamos como adornos, embellezar nuestras casas, o los lugares donde más nos gusta estar. Acá tenemos, ahí tenemos una parte, una estructura de ellas que están aumentadas, ¿ya? Bien. En cuanto a las gimnospermas, nos vamos a ver de qué trata la gimnosperma hoy, pero te voy a decir que para poder continuar con las gimnospermas, pues lo dejamos para otro vídeo, y así que tú me tienes que acompañar en el siguiente vídeo, porque no te puedes perder esto que es muy importante sobre las plantas. Así que, vámonos y volvemos.